Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura Contabilidad Financiera 1. Soy la Magíster Nelly Vargas Villa, contadora pública colegiada graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo una especialización en finanzas de la misma universidad. También una maestría en dirección de empresas del PAD de la Universidad de Piura. Mi experiencia profesional se basa en más de 10 años de experiencia como gerente de administración y finanzas tanto en empresas familiares como en empresas transnacionales. Actualmente también me desempeño como docente de pregrado en la Universidad Continental y de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestra asignatura Contabilidad Financiera 1 tiene como objetivo que el estudiante reconozca e identifique estándares contables, normas tributarias y societarias, todas estas que correspondan a registros y formulación de información financiera básica y elemental. Esta asignatura también enfocará la aplicación contable de operaciones financieras de la empresa, definiciones y aplicación del Plan Contable General Empresarial, así como el repaso de teorías y doctrinas contables para ver ecuación contable y todos los temas relacionados con cargo, abono, partida doble y por supuesto con procesos contables y registros. El aprendizaje estará organizado en cuatro unidades. En la unidad 1 veremos los entes económicos y la información financiera. En la unidad 2 la situación financiera. En la unidad 3 el reconocimiento y medición de las transacciones económicas. Y en la unidad 4 la determinación del resultado y situación financiera al cierre del periodo. Las competencias que vamos a trabajar se van a basar en identificar la naturaleza empresarial de las transacciones económicas, todas orientadas a través de documentos y transacciones mercantiles representadas a través de la teoría de la cuenta y del Plan Contable General Empresarial. Desarrollaremos también el ciclo contable mediante el registro de operaciones y transacciones económicas en los respectivos libros contables. Las empresas, las organizaciones basan su información en documentos. Estos documentos se expresan dentro de la contabilidad que es el sistema que organiza y clasifica esta información y lo hace a través de asientos contables que se basan en la cuenta, en cargos y en abonos. Naciendo así la ecuación contable. Todas las organizaciones se basan en ciclos contables que están basados en normativas. Estas normativas como son el Plan Contable General Empresarial, como son las NICS o las NIFS y basadas estas en registros como son los asientos contables. Es decir, vamos a estudiar todo lo que es registros, glosas, asientos para finalmente emitir los estados financieros básicos como son el balance general y el estado de resultados. Bienvenidos a la asignatura Contabilidad Financiera 1.